Me puedes difamar, me puedes demandar Ante la ley de la tierra Me puedes difamar, me puedes demandar Ante la ley de la tierra Pero lo que no puede la ley ni tú Hacer que yo vuelva contigo Pero lo que no puede la ley ni tú Hacer que yo vuelva contigo Quiero liar, recuerdo el día Que en la calle la encontré Le di abrigo, un dulce hogar Con amor me entregué Quiero liar, recuerdo el día Que en la calle la encontré Le di abrigo, un dulce hogar Con amor me entregué Nada de eso supo apreciar Y una negra noche A la calle volvió Quiero liar, recuerdo el día Que en la calle la encontré Le di abrigo, un dulce hogar Con amor me entregué Con amor me entregué Nada de eso Nada de eso supo apreciar Nada de eso supo apreciar Y una negra noche A la calle volvió Nada de eso supo apreciar A la calle volvió A la calle volvió Un saludo initiation Quiero